David, esto es un video fuera de lo normal. Aunque no lo parezca, estoy dando vueltas y me voy a teletransportar afuera. Sigo, sigo adentro. Que me parece la habilidad, ¿no? Estoy afuera ahora. Oh no, una media salvaje ha aparecido. Ni idea. Bueno, voy... Voy a volver adentro. Magia, ¿no? Y acá hay un gato. Aunque no lo parezca, acá hay un gato. ¿Lo ven, lo ven? Es un maldito gato, muero. Bueno, ahora me voy a teletransportar afuera. Para allá. Acá tengo la cámara, por si no lo saben. Por eso miro para allá a veces. Ahora me voy a teletransportar afuera de nuevo. Voy a irme a mi pieza. Y voy a despedir el video. Teletransportación es genial, ¿no? Ahora a la pieza. Genial, ¿no? Tengo una super habilidad. La habilidad de teletransportarse. Bueno, acá termina el video. Chao.